Bien, tenemos nuestra maceta previamente con tierra, nuestras semillas que yo rescate naturalmente de alguna fruta, las puse a secar y es la siembra que vamos a revisar porque ustedes son en principio, así como la semilla lo es. Agregamos una cantidad generosa y cubrimos. Bien, bien, bien cubierta y después vamos a agregar lo que es agua. En este caso se hace con un atomizador porque no se deja caer el chorro, ya que estamos hablando de una semilla, un producto replicado que se riega y obviamente por acciones naturales la tierra va a absorber la agua necesaria. Muchas gracias chicos. Hola, soy la profesora Adilene y voy a plantar una flor llamada capricho. Cabe mencionar que esta flor tiene una reproducción asexual. Esto quiere decir que solo necesita un bracito de sí misma para poder reproducirse. Esta flor está dedicada a los grupos de tercer semestre. Bienvenidos. En el arranque de la cuareterna compré semillas de girasol gigante y las sembré al inicio de la primavera. Fue muy emocionante ver su germinación, el gran tallo y después la floración. Hubo una terrible granizada que los derribó. No te miento que me puse muy triste, pero con ayuda de palos y listones los levanté y siguieron alegrando mi vida. Los girasoles se secaron. ¿Crees que ahí se acabó todo? No. De los hermosos girasoles ahora tengo cientos de semillas. Hoy siembro con la esperanza en el porvenir y qué mayor esperanza que el comienzo de un nuevo ciclo escolar. Chavas y chavos, den su mayor esfuerzo. Exijan de sus docentes lo mejor, porque en manos de ustedes está el futuro del país. Sobre todo este testimonial. Gracias por ver el video.